Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola que tal, muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios En este 20 de octubre, que gusto que usted nos puede estar acompañando para un nuevo análisis político Y es que hay diversos temas que tocar, diversos temas que analizar Entre ellos, como van las inscripciones generales, que candidatos hacen falta por inscribir Y estamos hablando de candidatos a la presidencia, candidatos a diputados ¿Cuánto tiempo más van a esperar para inscribirse? Y los que se han inscrito, de qué manera han sido sus inscripciones Esto y más lo estaremos abordando con nuestros invitados estelares Estamos hablando del señor Ronald Umaña y Marvin Aguilar ¿Qué tal Ronald? ¿Cómo están? Muy buenas noches Gracias Fernando por la invitación, hombre, es un gusto estar acá contigo esta noche Con nuestros amigos que nos ven en sus hogares Y por supuesto a la distancia con Marvin, mi diputado de San Miguel Hoy ya se inscribió, o sea que ya vamos llegando Hombre, y que si precisamente nos vamos con ese nuevo candidato Que también es nuestro analista Marvin Aguilar Hasta la Perla de Oriente ¿Qué tal Marvin? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a la audiencia de Canal 8 Y pues a ustedes allá en el TED también Y un saludo a mis paisanos hoy transmitiendo desde San Miguel Y es que entonces vamos a entrar de materia con esos primeros temas Que es, cómo ha sido la inscripción en estos últimos días A ver, en el caso de los diputados, ¿qué pueden, bueno, de los candidatos a diputados ¿Qué pueden decir? Ha sido una inscripción sumamente fácil ¿Quiénes son los que hacen falta? Y es que si la población está viendo o está comenzando a ver Una campaña que va tomando forma O sigue viendo la misma campaña vacía, la misma campaña árida Que hace unas semanas el señor Ronald Umaña estaba comentando Ronald, me dirijo con usted en primer lugar Bueno, mira, Fernando, la campaña sigue igual, ¿verdad? Quizás habrá mejorado Joel Sánchez y su vicepresidenta, ¿verdad? Que ya los ves más en las redes Veo que andan en el territorio Por lo demás, nuevas ideas no aparecen por ningún lado Y donde aparecen les silban, ¿verdad? Y los corren O sea, están bien emproblemados Pues no sé, el presidente me da la impresión que se va a inscribir El último día, en la noche Y a partir de ahí habrá campaña de nuevas ideas Porque hasta hoy no se ve absolutamente nada de ese partido Es a quien le correspondía ponerle el colorido a la campaña Pero obviamente no, como que no tienen intención en hacer campaña A ver, Ronald Cuando usted está diciendo que no tienen mayor intención en hacer campaña Se está refiriendo a que es una situación En que algunos candidatos consideran Que la carrera política por la presidencia Está perdida desde antes de llegar a las elecciones No te entiendo, ¿por qué perdida? Porque algunos de ellos pareciera que no han entendido que ya comenzó la campaña Pues mira, algunos candidatos Que no han levantado ninguna expectativa en la población Pues no lo sé, a lo mejor hasta se van a retirar Pero mientras Nayib no se inscriba Si es que se va a inscribir Verdad, no veo yo que la campaña vaya a tener fuerza Verdad, porque el referente mayor es Nayib Sobre todo con su candidatura inconstitucional, ilegal Entonces, yo espero que hasta que él se inscriba Le va a haber más fuerza a esto ¿Verdad? Ok, entonces nos vamos a trasladar con el señor Marvin Aguilar A ver Marvin, en los últimos días usted ha sido Tendencia respecto a que muchísimos esperaban su candidatura Y algunos esperaban que no Porque aquí en criterios usted nos comentaba Hace algunos viernes, hace algunas semanas Que algunos diputados pareciera, ojo, recalco, pareciera Que a usted lo estaban intentando sacar de la contienda Lo estaban intentando disuadir de que usted compitiera ¿Cómo ha sido esta inscripción? Y estamos hablando de que se les ha... No sé, ellos han estado sorprendidos Marvin Bueno, yo lo que siento es que quizás mi candidatura da muchos temores ¿No? Por, digamos, cuando usted está viendo cómo se está manejando la campaña Y cómo hay que hacer una diferencia, por ejemplo, entre el presidente Bukele y el partido Nuevas Ideas Y eso obviamente despierta temores Entonces han habido un montón de rumores en relación a mi candidatura Que, por ejemplo, que me han puesto persecución De alguien que controle por donde ando Que me pueden anular la inscripción, por ejemplo Que no me van a inscribir finalmente el tribunal con el federal Antes era que el PCN no me iba a llevar de candidato Entonces, quien genera estos bulos generalmente es Walter Arau Entonces, porque como él desde sus programas que tiene en redes Y también los viernes Está en la mañana Suele lanzar bulos O sea, mentiras Que mucha gente, como obviamente prácticamente el vocero del gobierno Creen que él tiene un gran poder Y que puede, lo que él diga es cierto Pero si va viendo él lanza un montón de mentiras O de incongruencias Que son las que a veces se propagan Y mucha gente le daba lindez a eso Yo controlar lo que diga una persona como Walter Arau Pues no puedo ni voy a intentarlo Pero sí, vamos haciendo todo lo que está dentro de la ley Para presentarnos en las próximas elecciones El miércoles Fuimos al Tribunal Supremo Electoral Y entregamos documentos para los cinco candidatos a diputados propietarios y cinco suplentes Por el departamento de San Miguel Para que los inscriba el Tribunal Supremo Electoral Estamos a la espera Estamos a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral O nos haga alguna observación O que nos inscriba Es el proceso que llevan todos los partidos políticos Estamos contentos Entonces la gente en San Miguel tiene una opción Déjame decirte que de los seis diputados actuales que tienen el departamento Los seis van a la reelección Hay un cansancio Hay una desilusión En que llevan ya mucho tiempo En los curules Representando al departamento Y entonces Eso pues genera Quieras o no Ya unos deseos de cambio en la población Y creo que la opción que se presenta como novedosa Porque yo nunca he sido candidato Es la mía Mi candidatura Y eso pues Es lo que vamos a ver Que sucede el 4 de febrero El 4 de diciembre Comienza la campaña Electoral para diputados Yo quiero aprovechar la plataforma Del criterio Para hacer un llamado A los seis diputados del departamento De San Miguel Para que hagamos un debate Que puede ser en criterio Puede ser donde ellos sigan Con el que la gente Lo que sucede es que Yo tengo que decirlo Porque tenemos que Plantearle a la gente Qué es lo que van a hacer Los diputados por el departamento Porque en estos momentos Cuando tú vas a las comunidades Lo que te dice la gente Es que los diputados No hacen nada Que los diputados Le han mentido Que son puchabotones Entonces esa es una situación Que creo yo Los diputados Y los candidatos Tenemos que dejar bien claro En qué vamos a apoyar Al presidente En qué no estamos de acuerdo Cuáles son los beneficios Que va a tener El departamento De San Miguel Por nuestra legislatura Cuál es la agenda Cuál es la agenda Departamental Cuál es la agenda regional Es decir De la zona oriental Y cuál es la agenda nacional Que como diputados Vamos a hacer Esto es necesario Que la gente lo sepa Sobre los temas Más importantes Que tiene el departamento Que son el tema Del empleo El tema De la agricultura El tema De la educación El tema De la salud ¿Verdad? El tema De la seguridad Entonces Esos son Son digamos Los temas Que a la gente Le preocupa Y la seguridad No solamente Es el tema De las patillas Sino que es también El tema De las pensiones Y es el tema De que los jóvenes Puedan comprar Una casa O que haya De alguna manera Beneficios sociales Para la gente Entonces Eso es algo Que debemos De platicar Debemos de decirlo Creo yo De cara a la población Así que yo Invito Les pido A los seis diputados Que van reelectos Que hagamos un debate De cara a la población Sin miedo Sin insultos ¿Verdad? Sin guerra gris Sin guerra sucia Tenemos que explicarle A los migueleños Que vamos a ir a hacer Allí a la asamblea Legislativa Transparentar el dinero Vea Que ya se ha dicho Que tienen los diputados Para Para gastos administrativos Esos 14 mil dólares O se eliminan O se transparentan Entonces El debate Creo que puede Ser interesante Para los votantes Así que Aprovecho y repito Es Necesario Que los candidatos A diputados Del departamento De San Miguel Hagamos un debate Público De que vamos a ir a hacer Allí a la asamblea Legislativa Porque la gente Está decepcionada Que no quiere ir a votar Entonces tenemos que animar A la gente A ir a votar Y que vote por los candidatos Que mejores propuestas Hagan O que se vean Más lúcidos Más lógicos Más coherentes Más racionales Más racionales Porque el país Se encamina A una situación Difícil Financiera Entonces Va a necesitar Diputados Que piensen No diputados Medusa Ok Vamos a continuar Con el análisis No sin antes Irnos a nuestra Primera pausa comercial No nos cambia Regresamos con criterios Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia La Buena La farmacia de todos Que han ocurrido En la semana Y es que muchísima gente También se está preguntando Mire Y hablando de inscripciones Presidenciales ¿Cuándo se va a inscribir El presidente Bukele? Muchos se están preguntando Mire Es que primero Tiene que renunciar Si quiere inscribirse Como candidato Mientras otros dicen Es que no es necesario Que él renuncie Como presidente Para que él presente La documentación debida Para ser candidato A la presidencia Vamos con el análisis De Ronald Umaña A ver caballero Por favor Bueno, mira Yo creo de que El presidente Se va a inscribir El último día En la noche Tarde Acordate que La inscripción De él es ilegal Es inconstitucional Es inmoral ¿Verdad? Entonces Él no se va a arriesgar A inscribirse hoy Con los alcaldes Y los diputados Porque queda mucho margen Para el último día Que nosotros Le estemos recordando La ilegalidad De su candidatura Por supuesto Que la vamos a seguir Recordando Durante toda la campaña ¿Verdad? Porque el pueblo salvadoreño Tiene que estar Consciente De que esa candidatura Es una candidatura Mal llevada Chueca Ilegal Y inconstitucional ¿Verdad? Pero la gente Sí está segura Que el presidente Digamos Se va a inscribir En este caso Ya que Recientemente Se pronunció Que alrededor Del 24 de octubre Si no es que antes Él se estaría Inscribiendo Estamos hablando De sí o sí La próxima semana Y además Dijo Que para cumplir La ley Si cumpliera La ley Presidente Usted no se inscribiera Eso es inconstitucional En contra De la ley Con esto Se termina La idea De que Bueno Que usted preguntaba Hace un par de semanas De no se sabía Si él sí Inscribir o no Pero él ha mencionado Que sí o sí Esto va a continuar No Él dijo que sí Para cumplir La ley Se va a inscribir Antes del jueves A mí me Me extrañó Esa frase Para cumplir Con la ley Él no cumple Con la ley Ok Vamos a trasladarnos Hasta San Miguel Con Marvin Aguilar Para usted Marvin Esto La situación del presidente De inscribirse Ya en los últimos días Ya sobre la hora Obedece A una situación estratégica Yo creo Que en el tema De la inscripción Del presidente Es lo que ha Hasta ahora De alguna manera Que esta sea Una campaña Deslucida Porque Vamos a ver Que no hay campaña Por parte De la fórmula Que va apunteando En las encuestas Y también El tema De la inscripción Creería yo Que está muy Vinculado A su renuncia Como presidente Porque si va a ser Un poco Digamos No sé Inverosímil Que él Siendo presidente Este haciendo Campaña Presidencial Cuando hay Una ley Que prohíbe Prevalecerse Del cargo Para hacer Campaña Política Entonces yo Entendería Que él Tiene que Él y el vicepresidente Tienen que renunciar Del cargo Y después Y después Inscribirse ¿Verdad? Entonces Y otra cosa La asamblea Tiene que hacer Una especie De ley especial Para Poder Determinar La salida De la presidencia Del presidente Bukele Porque como Como no lo No lo establece La constitución La constitución Dice que La renuncia Será por Motivos graves ¿Verdad? Que esto Debemos entenderlo Como problemas De salud O por problemas Mutales O por muerte Digamos Una cosa así Entonces La asamblea Legislativa Tiene que hacer Una ley especial Para legislar El procedimiento De De renuncia Permiso Separación Es decir No sé Cuál es la figura Que van a usar Para que el presidente Bukele Deje el cargo Junto con el vicepresidente Ulloa Y puedan inscribirse Entonces también Habrá que determinar Quién los va a sustituir Entonces habrá que elegir A los designados A la presidencia Que son dos Entonces yo diría Que como la otra semana Vence el plazo Para su inscripción Pueden suceder Varias cosas Puede suceder Que veamos La renuncia Primero la ley Que va a ser La asamblea Que la asamblea La podría hacer El martes La ley Especial Para que él Deje el cargo Y el vicepresidente Inmediatamente Tendríamos que ver La designación De los De los De los designados A la presidencia La elección Por parte de la asamblea De los designados A la presidencia Que son los que van A sustituir Al presidente ¿Verdad? Posteriormente A eso Miraríamos La renuncia Del presidente Del cargo O si al final Le van a dar Permiso Temporal Y todo eso Porque también Tiene que verte La digamos La condición En la que quedaría El presidente Bukele Si es Digamos Si se va Del cargo Totalmente Si se va Con permiso Si pierde El fuero Constitucional Si pierde Digamos Verdad Todas las Prerrogativas Que como presidente Tiene Es decir Todas esas cosas Tienen que quedar Claras en la ley Especial Que hagan Y Tendríamos Después de eso Que ver la inscripción De él Ya en En el Tribunal Supremo Electoral Que entiendo Vence el juego ¿Verdad? De la próxima semana Entonces Hay todavía Una semana Para hacer Todos esos movimientos Que te he planteado Para entender Cómo se va Dar Porque Si se podría Dar Otra cosa Que es que El Tribunal Supremo Electoral Amplía El plazo De inscripción ¿Verdad? Amplía El plazo De inscripción Que ya no vence El 27 Sino que vence El Digamos Verdad El 4 de diciembre Por decirte algo así No sé O el 1 de diciembre Que es cuando Él Por la resolución Que emitió La sala De lo constitucional Si tendría Que estar Fuera del cargo ¿Verdad? Él El 1 de diciembre Tendría que estar Sí o sí Fuera del cargo Porque Dice la resolución De la sala Que avala Su candidatura Que él tiene que estar Fuera de la presidencia 6 meses De la toma De posesión ¿Verdad? Entonces De alguna manera Quizás el plazo fatal Es el El 6 Es el 1 de diciembre Y el tribunal Supremo electoral Podría Ampliar el proceso De inscripción Pero ya puede Decirlo también La otra semana Y así Él tendría Hasta el 30 de noviembre Para inscribirse ¿Verdad? ¿Por qué planteo esto? Porque fíjense Que ha sucedido Una situación Con algunos requisitos De ley Que establece El código electoral Para los candidatos A diputados Y es presentar El finiquito De corte de cuentas Y La solvencia De la Procuraduría General de la República Que no tienes Problemas De índole familiar Digamos ¿Verdad? Ventilados Que son las cuotas Alimentarias Y todo eso Para los hijos Entonces Estos dos organismos Están atrasados En la entrega De estos documentos Entonces Y Tienen esperando A muchos Candidatos Para esto Entonces Aquí O el tribunal Supremo electoral Amplía el plazo Para esperar Que la corte De cuentas Y la Procuraduría General de la República Entregue estos documentos O El tribunal Se pone de acuerdo Con estos organismos Para que se los mande ¿Verdad? Al tribunal Supremo electoral Para ir verificando Si los Los candidatos No tienen Este problema Que por requisito De ley Hay que cumplir Entonces Igual Se podría ampliar El plazo Para que los diputados Tengan más tiempo De recibir los finiquitos Y las solvencias De la corte De cuentas De la república Y de la procuraduría General de la república Que no Los han entregado Roder Creo que usted Quería complementar algo Si hombre Fíjate que cuando Marvin dice De que la asamblea Haga una ley Para que se inscriba No tiene fundamento Marvin Porque la constitución Lo prohíbe Entonces ¿Cómo va a ser Una ley Para que Se incumpla La constitución De la república? No tiene sentido Hay que lo hagan De la manera Chavacana Que quieran hacerlo De todas maneras La asamblea Solo iría A Hacer Es que no sé Es que no hay No hay sentido O sea La asamblea Va a ser Una ley En contra De la constitución No se puede No se debe Pero si no Después van a estar Diciendo Bueno Ahí está El mecanismo legal O sea Hablando Desde la asamblea Legislativa Ahí está El mecanismo legal Entonces Le pueden decir Usted Bueno Entonces ¿Qué quiere Si nosotros Lo estamos Legalizando? Si es que No puede Si la constitución Dice que No Es la máxima Expresión Jurisprudencial En el país O sea Que va a tener Una asamblea Legislativa Para que esté Rompiendo La asamblea La constitución De la república También Que pongan Las leyes secundarias Por encima De la constitución Pues si Eso no se puede O no puede ser Ok Continuemos con el análisis No sin antes Irnos a nuestra siguiente Pausa comercial Regresamos Con criterios Muchísimas gracias Por continuar Con nosotros Y seguimos Con el análisis De los temas Que pasaron Esta semana No podemos Dejar de lado El discurso Del presidente Neachim Bukele Respecto A la inauguración De la nueva represa 3 de febrero ¿Por qué? Porque él recalcó Que esto viene Desde el año 2008 Desde la presidencia De Elías Antonio Saca Y que ha sido Un monumento Auténtico A la corrupción Pero que En el pasar De los años Se entendió De que esto No podía seguir así Que de pasar A ser un monumento A la corrupción Ahora era Un monumento A la transparencia Vamos hasta San Miguel Con Marvin Aguilar Para su análisis Preciso Marvin Nos escucha Yo quisiera Apuntalar Solo un detalle Brevemente De lo último Bienvenido Que decía A Ronald Por la cuestión De la inscripción La inscripción Del presidente Bukele Efectivamente Yo encuentro Un dislate jurídico En lo que estamos A punto de presenciar Y esperar Cómo es Que lo van A solventar La asamblea legislativa Porque Vamos a ver La campaña Está de bajo perfil La campaña presidencial Porque el candidato Digamos Principal O protagonista De esta justa Presidencial Que vamos a tener El próximo año No está No está inscrito No está compitiendo No está haciendo Campaña A pesar que Ya está abierta La campaña Entonces esto Hace Que haya Pues de alguna Manera Una situación De que es lo que Va a pasar Una incertidumbre Digamos Por eso la campaña No arranca Esto obliga Como digo yo A crear La resolución De la sala De lo constitucional Obliga a crear Una ley Porque la constitución Solo tiene Los motivos De renuncia Del cargo Del presidente Por motivos graves Entonces esto Se entiende Que es por Por cuestiones Nexales O por una Enfermedad grave O sea La constitución No contempla La renuncia El permiso La separación Es decir El permiso Temporal Del presidente Del cargo Y hay otro Elemento Interesante Que introducía El juez Durán En una entrevista Que hacía Esta semana Y es que si el presidente Renuncia Del cargo De elección Popular Podría perder Los derechos De ciudadanos Y al perderlos Porque el cargo Es irrenunciable Si no hay Una 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 justificación Vea Eso es lo que establece La ley Te lo planteo así Un diputado No puede renunciar Al cargo Un alcalde No puede renunciar Al cargo A menos que Cometa Un delito Pues si hay Que procesarlo Y meterlo preso Pues eso es una causa Entonces lo que Quiero decir Que los cargos De elección popular Son irrenunciables A menos que tenga Una causa Justificada Pues Entonces Pero la causa Justificada No es renunciar Para volver A la presidencia Por ejemplo Voy a renunciar Porque me quiero Entonces Pero 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 Algo hay que hacer Para la renuncia Pues Seguir haciendo Las cosas mal Seguir rompiendo La ley Para que el Señor presidente Se vuelva dictador Así es Porque ya veremos Finalmente Si se amplía El plazo Para inscribir Hasta el 30 de noviembre Veremos Si se inscribe El presidente Finalmente Veremos Quienes son Quien es el nuevo Presidente El Salvador De todas maneras Es ilegal Es inconstitucional Todo Esperemos Que al final Hacen esta ley Veremos Como se va a retirar Del cargo O sea Que la próxima semana La próxima semana Estará interesante De noticias Y tendremos Me imagino Un buen análisis O sea Que esto es Noticia en desarrollo Para nuestros Televidentes El próximo viernes Tendremos Quizás más elementos Para ver Como se resolvió Todo esto Totalmente Ahora Ahora Trasladándome De lo que Marvin decía Quiero ir entonces Con usted En primer lugar Con respecto A algunos elementos Del discurso De la inauguración De la represa 3 de febrero Hablamos de que Él mencionó Hace años Que era Un monumento A la corrupción De que De costar Más de 300 millones Se tuvo que invertir Alrededor de 700 millones A fin de cuentas Y él le dice Ahora que este sea Un monumento A la transparencia Como le guste A Ronald Ridículo Ver esos gastos Ah, esos tienen Reserva O sea, usted no puede afirmar De que se han gastado Más de 700 millones ¿Usted le apunta más alto? Es que no No podemos ¿Cómo voy a saber ¿Cómo voy a saber yo Cuánto se gastaron En la pandemia? Si a todo lo de la pandemia Le pusieron 7 años Inclusive desaparecieron Las denuncias Que la CICI Les hizo Las 12 Entonces Hablar de transparencia En este gobierno No le cabe Presidente A ver Otra situación Él Menciona Porque en los últimos días Se dio una polémica De que le iban a subir Un 9% A la energía eléctrica Eso Con todo lo que está sucediendo En el mundo Con lo que está sucediendo En la región Es un golpe Al bolsillo De los salvadoreños Entonces Viene el presidente Y dice Mire, ese 9% Ya no se va a subir Es más Adicionaremos un 5% Que en total Haría un 14% En la reducción De la energía eléctrica Eso es algo positivo Es algo estratégico Ronald Mira, es que no lo sabemos Hombre Hoy estamos en invierno En invierno Se supone Que la energía No sube Porque no se usa Bunker Sino que se usan Las presas Entonces ¿Por qué están subiendo Ahora? Además Te dice El 9% Y había un 6% Más Y que se había Dicho Que no Y te quitan El 9% Y después Te va a bajar El 5% Populismo Clásico Ah, o quiere salir De héroe Que le bajó La energía No, hombre Si tenemos De las energías Más caras De Centroamérica Está diciendo Que creó un problema Para lo que ya tenía Solución No sé si Le estoy entendiendo Bien, Ronald Mira Lo que pasa Es que plantearon Un problema Del cual ya tenía La solución Para hacerlo Quedar bien A él Ah, porque Ah, el presidente Lo bajó La energía O sea ¿Cómo es eso? Te le subo Tanto Te le bajan Populismo Típico Ok Me traslado Entonces Con la visión De Marvin Aguilar Con respecto Al discurso Presidencial El Estado Decide absorber Un 7.5% ¿Verdad? Y se anuncia Un aumento Del 9% Nada más ¿Verdad? Uh-huh Hay una cosa Que no podemos saber El argumento es Que por las escasas lluvias Los embalses No están lo suficientemente Llenos Para poder producir La energía Que habitualmente En invierno Se produce Eso es cierto Que estamos ahorita En el fenómeno Del Nino ¿Verdad? Que ha llovido menos Pero el problema Es que no podemos ver El nivel De los embalses Porque Sorpresa Es información Reservada Es reservada Entonces No sabemos Si lo que nos están diciendo Es cierto ¿No? Entonces Yo a veces Eso de la información Reservada Es una cosa Que yo creo Que ese capítulo Creo que es el capítulo Dos Que está En los artículos Veinte Algo así De la ley De acceso A la información Pública Deberían de ser Derogados Así Derogados Porque el problema No es solo Siete años Ronald Es que después De que pasen Los siete años Se puede prorrogar Por cinco años más Sí Entonces Estamos hablando De que la información Puede estar reservada Doce años Que no sabremos Nada Ni siquiera El nivel De las aguas De los embalses De las presas Entonces En ese sentido Creo yo Que ellos dicen Que es por las bajas Los bajos niveles De agua En las represas Y que no alcanzan A producir La energía Entonces El aumento En total Es del Dieciséis Punto cinco Ahora Les pregunto El presidente Anunció De cuánto Iba a ser El porcentaje De ese nueve Por ciento Que se iba A subsidiar Porque No No es Que no va A subir La energía Es que se va A pagar Con fondos Del estado Pues Que somos Al final Somos nosotros ¿Verdad? Al final Somos nosotros Entonces Mi pregunta Es Este El nueve ¿Cuánto va a subir Al final? Porque si yo No le tomé No tomé Nota De cuánto Es que va a subir Al final Se dijo El porcentaje O no va a subir Nada Mira Marley Todo eso Tu argumento Como a lo que Dijo el presidente Son Para ver Cómo se hace Ver bien La figura El presidente Me da la impresión Que quizás Por los Los resultados Que tuvo Con la encuesta Disruptiva ¿Verdad? Tratan de ponerle De mejorarle La imagen Pero Primero Que Que no sabemos Lo de los demás Uno Dos Venir y decir Que Iba a ser El diecisiete Por ciento Pero solo Iban a subir El nueve Y se iba A subsidiar El otro Si el subsidio Lo pagamos Nosotros ¿Ah? Pagamos el Lazo Y el subsidio Pagamos Todo Entonces Que no nos Vengan a Querer dar Todo con el dedo Al final Dijo Que le iban A bajar El cinco Por ciento Subsidiado Es lo mismo Sacarse el pisco De una bolsa Y metérselo En la otra Bueno Vamos a ampliar El análisis Ronald Pero no sin Antecirnos Hasta la siguiente Pausa comercial Y volvemos Con el análisis De Marvin Aguilar Muchísimas gracias por regresar Con nosotros En este análisis De lo que es La apertura De la presa Eléctrica De la presa hidroeléctrica 3 de febrero Entonces A fin de cuentas Esto es un alivio Para el bolsillo De la familia salvadoreña El hecho De mencionar De que el presidente Afirmó Que ese nueve por ciento Ya no se iba a incrementar Y que adicional a eso Iba un cinco por ciento Menos Por favor Marvin Aguilar Hasta San Miguel Bueno Entonces Si ordenamos bien Los datos Ya se había hablado Que el aumento Iba a ser del 16.5 Y solo se Anunció El 9 por ciento Porque ya El gobierno Va a subsidiar El otro Digamos Sería El otro 6.5 por ciento Original Y hoy se dice Que ya no se va a aumentar El 9 por ciento Sino que adicional a eso Va a bajar La electricidad 5 por ciento Más Estamos hablando Que Va a haber un subsidio De un poco más Del 22 por ciento Por parte del Estado Eso es lo que estamos hablando Porque hay que entender algo O sea La energía Tiene que subir Que el gobierno Asuma el costo De ese aumento De electricidad Es otra cosa Y que está bien Está bien Porque Es un dinero Que la gente No va a pagar De forma directa Sino que vamos A pagar Todos De forma indirecta Porque Ese dinero Se paga De los impuestos Que todos Digamos De alguna manera Contribuimos A través del IVA Y de la renta Y del IVA Que es el que más Se aporta A las arcas Del Estado Entonces No lo vamos a pagar De forma directa Que no nos va a llegar La factura Más elevada Sino que incluso Quizás hasta Percibamos una disminución Pero ese 21 por ciento Tiene que salir De algún lado Y pueda que salga Como ya hemos visto En los Digamos En las reformas Al presupuesto Sale del ministerio Sale de la escuela Sale de los hospitales O sea Sale de algún lado Pues de algún lado Tiene que salir Ese 21 por ciento Si es así En el entendido Que estamos hablando Porque no es que La luz no va a subir La luz va a subir Pero quien va A asumir El costo Y más allá Del costo Del aumento Una rebaja Es el Estado Eso hay que tenerlo claro Bueno Me traslado con usted Ronald Omaña Hablando de finanzas Del Estado Algo que causó Mucho revuelo En estos últimos Dos días Fue que se anunció Una disminución De 60 millones En el rubro De la educación Al ministerio de educación Se le iban a quitar 60 millones Posteriormente El presidente mencionó Es que no es que Se le esté recortando Sino es que Se está reasignando A otra institución Del Estado Para poder contribuir Con la educación ¿Cómo ve esto Ronald Omaña? Mira El presupuesto De la República Es la planificación De ingresos Y gastos Durante un año Del Estado ¿Verdad? Este gobierno No hace como 80 Reformas Al presupuesto En todo el año Eso ya no es Planificación Económica ¿Verdad? Es un relajo ¿Cómo sabemos Nosotros Que realmente El uso Que le van a dar A esos dineros? Le quitaron A salud Le quitaron A educación Le quitaron A agricultura A mi la impresión Que me da Que el Estado Está quebrado Y que andan Raspando las ollas Para llevarse El dinero Se dice Que es para cumplir Con las obligaciones Que tiene el Ministerio De Hacienda ¿Qué obligaciones Pueden ser esas? No Ellos deberían De decirnos Esto Aquí Lo vamos a gastar Porque si me dicen Que se lo van a dar A la DOM Y cuando vemos Que la DOM Lo que ejecuta Es una miseria Del dinero Que le dan Entonces Estamos hablando De una institución Atrofiada Incompetente Nunca cumplió Con las expectativas Se lo dijimos Aquí se lo dije No pueden hacer eso No deben hacer eso Así era antes El Estado Aquí tenían Una proveeduría General De la República Donde se compraba Todo lo del país Un Obras públicas Que desde ahí Se hacía Todo en el país Eso generó Corrupción Eso generó Ineficiencia Lo mismo Que está pasando Ahora Para poder Desarrollar Un pueblo Hay que Descentralizar El Estado Eso es lo que Estaba logrando Con el FODES Y lo asesinaron Hoy ¿Qué pasa Con los municipios? La DOM Ha hecho algo Con los caminos En los pueblos Con las calles No Ya desaparecieron Los caminos Terciarios En los pueblos Y las calles Principales Están Abandonadas Entonces La DOM Es Un ejemplo De ineficiencia Me traslado Con Marvin Aguilar Es pertinente Haberle dado Porque se está mencionando Que la parte De la infraestructura De las escuelas De la remodelación De las más de 5.000 Que existen en el país Sea Constituto A la dirección De obras Municipales Eso es correcto Es un acierto Marvin Bueno Que la DOM Haga las escuelas Pues está dentro De la lógica Para lo que lo creara Aunque sea Lo conveniente Yo me sumo A esa Digamos A esa Opinión De Ronald En el sentido De que la DOM Ha demostrado Ser ineficiente ¿Verdad? Además de que Va a haber que Investigar muy bien Cómo ha manejado Los fondos Porque solo aquí Por ejemplo En San Miguel La Jefa Departamental De la Corte De cuentas De la República Y su esposo Tienen una empresa Constructora Y a ellos Les toca auditar A las municipalidades Y la DOM Le ha entregado A esa empresa Constructora De la jefa De corte De cuentas Y su esposo Varios proyectos Para hacer En algunos municipios Se calcula Que la cifra Puede andar A un poco Como un millón De dólares En los proyectos Que les ha dado A esta empresa Y eso Y eso O un poco más Que un millón De dólares No recuerdo La cifra En estos momentos Pero Hay un conflicto De intereses O sea Que la La encargada De la institución De auditar A las alcaldías Porque se han hecho Obras Para las municipalidades En municipios De San Miguel Y de la zona oriental Este Es la encargada Es la dueña De la empresa Que los está construyendo Entonces Es decir Si eso era lo que Se quería evitar Que los alcaldes Hacían O cobraban El diezmo Un maletín negro Por entregar proyectos Pues Pareciera ser Que eso No ha terminado Porque se lo está Comprando A la corte De cuentas Que la Yaudita Yaudita Para mí El ministro Interino De educación Debería de renunciar Con eso Porque prácticamente Entre líneas El presidente Responsabilizó Al ministerio De educación Desde atrás Porque dijo Quizás Le dimos Una misión Demasiado ¿Verdad? Grande Para Para sus capacidades Entonces Eso en entre líneas Es Y si yo fuera El ministro De educación Yo ya hubiera Renunciado Por dignidad Pero la dignidad Parece ser En estos días En este país Una mala palabra ¿Verdad? Entonces No hay Esa Esa mala palabra La dignidad Parece ser Que no existe El ministro De educación Con ese señalamiento Y ese reconocimiento Que hizo el presidente En la inauguración De la presa El chaparral O el 4 de febrero O el 3 de febrero Perdón Este Debería de renunciar Ese es para mí El dato más importante Del discurso De él Y creo yo Que el El bajón De la electricidad El reconocer Que no se ha hecho El trabajo Con las escuelas Tiene mucho que ver Con la El monitoreo Que de la campaña Presidencial Se está haciendo A través de Disruptiva Que les comparto Allí La Digamos Las fichas De cómo se ha estado Evaluando la campaña Presidencial Y hay una Diferencia Entre el presidente Bukele Y su partido Nuevas Ideas Por primera vez El Por primera vez El El partido Nuevas Ideas Aparece con un 49.3 De negativo 49.3 De negativo Y un 6.6% De positivo En relación A cómo La gente Está bien En la En la campaña Esto lo que nos Hace Poder pensar Es que va a haber Voto diferencial Que es lo que Yo percibo Cuando voy al Territorio En San Miguel Nosotros estamos Claros De que vamos a sacar Un diputado Aquí en San Miguel En el PSN Y eso es porque Va a haber votos diferenciados Una cosa es votar Por el presidente De la república Que tú te encontras En las comunidades Que la gente Lo apoya Frente a otros candidatos Y otra cosa son Los diputados O los alcaldes Donde en el caso De San Miguel Hay un alcalde Señalado Por narcotráfico Donde hay Un diputado Caleb Navarro También señalado En actos arbitrarios Y con impopularidad Frente incluso A las bases De su partido Entonces Esa situación Creo yo Que es la que Obviamente obliga A no solo Que aumente la luz Vamos a hablar Vamos a hablar Entonces Creería yo Que esa es Digamos La lectura Que yo hago Del discurso Presidencial En la inauguración De la prensa Bueno Nos vamos a la última Pausa comercial Y regresamos Con criterios A fin de cuentas Según estos nuevos estudios ¿Cómo se puede tomar El hecho De que El 49% Que se le da A nuevas ideas En cuanto a engagement Sea negativo Por favor Ronda Lombardo Mira Mira lo que te quiere decir Eso es que la gente Ya abrió los ojos Y que se da cuenta Que Nuevas Ideas Es un partido Que no le ha respondido A la gente Que lo que ha hecho Es malo Tiene 49.3% De negativo O sea La mitad De la población Cree que Que ese partido No sirve ¿Verdad? Solamente Un 6.6% Tiene De positivo Bueno Fíjate Que Tiene Más porcentaje Positivo Arena Que ellos Arena Tiene El 8.1% O sea Que Nueva Ideas Va bajando Y Arena Te va Subiendo Eso no le dicen Que sigue habiendo Un descontento Entre los partidos Porque a pesar Que Arena Tenga un 8% De positivo Sigue siendo Algo muy bajo En comparativa Con el 6% De Nuevas Ideas ¿Cómo así? Es decir La gente sigue Sin confiar En los partidos Políticos Sin importar Quién sea Sí Sí, sí Ninguno De los dos O ya no te confían En Nuevas Ideas Que es lo importante Ahora El presidente Bukele Tiene el 25% Positivo Pero tiene El 25.6% Negativo Negativo O sea ¿Cómo Vamos a Explicar eso? Y tiene El 49.4% En neutro Bueno Entonces ¿Qué te dice eso? Que hoy El presidente Está en negativo El presidente Va en caída libre Porque cuando Tienes un Un 49.4% En neutro En un país Donde hay Terrorismo De Estado Vos sabés Que mucha gente De esa No te dice Por quién va a votar Porque tiene miedo Pero la mayoría De esa gente Yo te aseguro Que está en contra De Bukele Bueno Ronald Sabemos que Tal cual como dijo Marvin Vamos a tener que esperar Una semana más Para que este análisis Sea muchísimo más amplio Y entender Cómo va a ser el proceso Por el cual el presidente Bukele va a llegar A inscribirse En los próximos días Hemos llegado al final Del programa Y nos vamos sin antes A agradecerles A nuestros invitados Hasta la perla De oriente Marvin Ha sido un placer Un saludo Y sí Efectivamente Yo lo que quiero Dejar claro En la gráfica Que analizaba Ronald Es que La gente está Diferenciando al presidente Del partido Nuevas Ideas Está haciendo esta diferenciación Lo otro es que A pesar de Digamos Del empate Entre positivo y negativo Que tiene el presidente Bukele como candidato Es el más alto De todos los candidatos Es el más alto Ya no se van a votar Por una N Es correcto Y eso Y eso creería yo Que la gente Lo está viendo A raíz de una serie De acciones Como por ejemplo El destrozado papel Que ha hecho Cristian Guevara Como jefe de fracción Que va a un juicio Y le pide la reserva Y en redes Se lo han acabado Por eso Y tiene que retroceder Y pedir que quiten La reserva del caso O el señalamiento Que ha hecho Una persona en redes Que un diputado Le ha quitado Cien mil dólares O sea Por hacerle una reunión Con magistrados De la Cámara De lo Civil O en el caso De San Miguel La involucración De Caleb Navarro En el tema De De la Alcaldía De De Chinameca Que deposita Tres millones De dólares En una cuenta De una cooperativa Que después Es intervenida Por Digamos Por lavado De dinero Entonces Esas son cosas Que le están pasando Factura Por la clase De diputados Que tienen Y que cometen Errores Carrafales Que se están llevando Al partido Entonces Haría yo Esa diferenciación Y eso es Eso Da Esperanza A los que estamos Compitiendo De que la gente Está tratando De votar De la manera Más equilibrada Lo cual a mí Me parece positivo Bueno Ese análisis Lo vamos a ampliar El próximo viernes Pero también Marvin Ha sido un verdadero placer Así que Ronald Omaña Encantado Gracias Fernando Me encantó El estado Con mi diputado De San Miguel Y buenas noches A ustedes En su casa Amigos y amigas Televidente Gracias por habernos Sintonizado Una vez más Recuerde que El criterio Más importante En todo aspecto Lo tiene usted Que descanse Feliz fin de semana Criterio Una entrevista De Mix de Medios Que aborda Frontalmente Los problemas De El Salvador Con los verdaderos Protagonistas Y plantea Soluciones Criterios Las Commandas De Mix De Mix ¡Gracias!